Para dividir un número decimal, primero tenemos que eliminar ese decimal. Para ello, a ver, ¿cuántos números después del punto vemos por acá? Tres números. Así que vamos a trasladar el decimal tres unidades. Primero estaba que el punto era 1, 2, 3, así contamos y se traslada el punto por acá. Entre lo mismo con el 12, pero como no tiene punto lo pones al final. Y ahora sí, tres acá también, 1, 2, 3, o sea la misma cantidad. Acá va a aparecer el punto, pero en cada espacio vacío completamos con un cero. O sea, tres ceros, van a ver. Los puntos del final no valen nada porque ya no hay números después. Así como los ceros que están para este lado tampoco valen. Ahora vamos a dividir. ¿Cómo se divide? A ver, lo dividiremos con el método tradicional, para el cual hay muchos esquemas. Cuando pones la raya para abajo, tienes que colocar acá dentro entre el que se está dividiendo. Tres entre esto. Tres es menor que este número, no alcanza, así que agregas un cero. Y como has agregado un cero desde el comienzo, viene acá cero punto. No alcanza aún, ¿verdad? Treinta es menor que este número, así que otro cero y otro cero. Falta otro cero y otro cero. Tres mil sigue siendo menor, así que otro cero y otro cero acá. Ahora sí, treinta mil ya no es menor que doce mil, así que doce mil por cuánto me acerco a treinta mil, pero sin pasarme. A ver, doce mil por trece pasaría, así que por dos que sale veinticuatro mil. Lo restamos y queda seis mil. Ahora, como no hay número que baje, completamos con un cero, pero ya no vuelves a poner punto porque ya pusiste. Seguimos nomás. De doce mil para llegar a sesenta mil es por cinco. Doce mil por cinco, sesenta mil. Acá debajo lo restas y queda cero. Como ya quedó cero y termina. Y la respuesta viene a ser todo esto. Listo, entonces esta sería la respuesta final.